Quisqueya En los hermanos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor albeste Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixqueya será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Tienes Dzintres centígrados con la ciudad para draw de nuestro домой Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Minutai, libertad Libertad, libertad, libertad Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar. ¡Qué alegría, profe Raisa! Continuar otra vez aquí con ustedes y los niños un día más. Sí, profe Carmen, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa más, Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud. Recuerden que este es su espacio no solo para aprender, sino para divertirte con toda la familia. Agradecer siempre a los padres que siempre están ahí apoyando a los niños y a las niñas Y a las maestras que le dan ese seguimiento a los padres y a los niños y a las niñas. Pero también a los niños, profe Carmen, por realizar las tareas y estar pendiente de la programación. Así que pónganse muy atentos porque la profe Raisa y yo ya estamos listos para empezar. ¡Gracias! 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 La A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y te arena mejor, porque muy bien te atrasen, jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos falte, llena de huesitos. ¡No! Familia, hemos diseñado un día lleno de aprendizaje y diversión. Para el día de hoy, pintaremos un cuadro para nuestro hogar. Cantaremos y aprenderemos sobre las emociones. Así que pónganse muy cómodos, porque es tiempo de seguir aprendiendo juntos. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, 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 el COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Él vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Mantérenos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambies las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. Queridas familias, maestras, seguimos trabajando con su plan mensual. Recuerden que es el cuadernillo número 3. Nuestra primera actividad se encuentra en las páginas 37 y 38. Actividad, un cuadro para nuestro hogar. Los recursos que vamos a utilizar son Témperas de colores Hoja en blanco Pinceles Recipiente con agua Selvilleta Y listo. Continuamos con la segunda actividad del día Que es la continuación de la primera actividad. Un cuadro para nuestro hogar. Aquí cantaremos la canción La Tirita. ¿Te la sabes? A lo de la tiritita, tiritita, tiritita A lo de la tiritita Y ya no la haces más ¿Te la sabes? Tranquilo, la vamos a cantar en unos minutos. También rasgaremos papel periódico Y lo pegaremos sobre una hoja en blanco Los recursos para esta actividad son Hojas en blanco Pegamento Papel periódico Y para realizar nuestra última actividad del día Que se encuentra en la página 38 Actividad ¿Cómo te sientes al realizar las actividades? Jugaremos un juego que se llama Dígalo como pueda Y vamos a identificar algunas emociones Recuerda Que nos vamos a divertir Los recursos para esta actividad son Tu cuerpo Vayan a buscar cada uno de sus recursos Porque aquí los espero Mi consejo del día Con su directora Elvira La generosidad La generosidad significa compartir con los demás lo que tenemos La generosidad es la actitud de una persona para ser útil y dadivosa a otra persona La persona generosa es noble Desprendida Y sabe compartir Familia, continuamos trabajando con el cuadernillo número 3 Y en esta ocasión para nuestra primera actividad Un cuadro para nuestro hogar Que se encuentra en la página 37 y 38 de tu cuadernillo Un cuadro para nuestro hogar Sí, un cuadro Niños y niñas ¿Les gustaría pintar con diferentes colores? ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que sí Les voy a explicar Qué vamos a hacer Y con cuáles materiales lo vamos a hacer Profe Interesante, profe Raisa Sí Vamos a hacer un cuadro con distintas posiciones de líneas Como la tenemos aquí ¡Wow! Profe Raisa, qué interesante se escucha Paradas Vertical Muy bien Acostadas Horizontal O inclinadas Diagonal De esas diferentes formas Diferentes posiciones de esa línea Vamos a hacer nuestro cuadro ¿Le parece bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Profe Raisa, eso quiere decir que para pintar nuestro cuadro Nosotros solo vamos a utilizar líneas Es cierto, profe Carmen Vamos a mostrarle a los niños Los materiales para que vayan a buscarlo Vamos a utilizar pinturas de colores Aquí tengo una pintura roja Ustedes pueden utilizar la pintura que tengan en casa disponible Observen bien niños y niñas Vamos a utilizar una pintura amarilla Muy bien Vayan tomando mucha atención Poniendo mucha atención para hacerlo bien Y una pintura azul Azul Muy bien Tres colores Tres colores Ellos pueden utilizar los colores que tengan disponibles Vamos a utilizar Pincel Muy bien Aquí hay tres Pero solamente vamos a utilizar Bueno, sí, los tres Para no mezclar la pintura Y así no se daña la pintura Y se puede utilizar otro día Tres pinceles Muy bien, profe Algo muy importante Hoja en blanco Donde se van a trazar las líneas niños y niñas Además, profe Carmen Recipiente Para echar el agua Tres recipientes Aquí tengo tres vasos plásticos Que le vamos a colocar un poco de agua Y esto va a servir para limpiar el pincel Oigan eso niños y niñas Los vasos plásticos con agua Dice la profe Raisa Que es para limpiar los pinceles Claro, si usted nada más tiene un pincel en casa Pueden lavarlo Lo secan con la servilleta Y ya pueden utilizarlo para introducirlo en otra pintura Y así no se le mezcla Muy bien, profe Raisa Niños y niñas Ahora le vamos a dar unos segundos Para que busquen todos los materiales Y podamos hacer ese hermoso cuadro Que la profe Raisa nos está invitando a hacer Entonces, profe Carmen A lo que los niños van y buscan los materiales Nosotros vamos a ir organizando el espacio Y tener todo listo para empezar nuestra actividad Vamos a echar el agua Vayan buscando sus materiales Muy bien Excelente Excelente Ya lo buscaron Le falta poco Muy bien Tranquilos Los estamos esperando No se preocupen Si no tienen hojas en blanco Pueden utilizar un papelógrafo Pueden utilizar un pedazo de cartón Una hoja del cuaderno Que esté despegada Claro está Cualquier Hoja Hoja Que ustedes puedan utilizar Que tengan en casa disponible Para hacer su cuadro Y si ahora mismo No tienen todos los materiales Que necesitan Observen el procedimiento Y luego Cuando el adulto que esté en casa Les pueda facilitar los materiales Entonces lo realizan Muy bien ¿Ya están listos y listas? Muy bien Estoy lista, profe Muy bien, profe Carmen Vamos a empezar Recuerden Niños y niñas Ustedes Voy a colocar esta aquí Y esta aquí, profe Carmen Para que no se ensucie Muy bien El escritorio Yo voy a ir destapando Ya buscaron todos sus materiales ¿Verdad? Sí Observen ahora Están listos, profe Carmen Profe Carmen ¿Me puedes ayudar? Por favor Claro que sí, profe Carmen Muy bien Gracias, profe Carmen Entonces vamos a iniciar Niños y niñas Recuerden que ustedes van A pintar sus líneas Con el color que más le guste No tienen que ser esos colores Específicamente Pueden ser los colores Que tengan disponibles O sus colores favoritos Sí Muy bien Entonces, profe Carmen Voy a tomar El primer pincel Niños y niñas Observen muy bien Cómo yo sostengo El pincel Voy a introducir El pincel En la pintura roja Voy a utilizar Primero la pintura roja Recuerden Que ustedes van a utilizar El color Que a ustedes más Le gusten Y voy a pintar Líneas verticales O sea Líneas paradas Inicio desde arriba Hasta abajo Vamos otro poquito Déjame ponerme aquí Para que puedan observar Mejor Muy bien Líneas verticales Verticales Y voy a subir un poquito Para que no se ensucie La mesa Entonces déjame ayudarte Para que la mesa No se ensucie Ponerte otra hoja Aquí debajo Gracias Profesor Y así Tú Espérate mi amor Y así Tú tienes la libertad De dibujar Todo lo que quieras Excelente Muchas gracias Profesor A tu orden Continúo Pintando mis líneas Verticales Líneas paradas Vertical De forma vertical ¿Cómo está quedando? ¿Les gusta? ¿Cómo está quedando? ¡Sí! Muy bien Voy a tomar otra posición Para que ustedes puedan Observar muy bien Niños y niñas Observen muy bien Las líneas Que está Pintando la profe Raiza A los niños Profe Carmen Les encanta Pintar Líneas verticales De color rojo Profe Raiza Profe Carmen ¿Y tú? ¿Qué color vas a utilizar? Estoy pensando En utilizar El color amarillo Y mis líneas La quiero hacer Diferentes a las tuyas Para ver Cómo se ve Profe Raiza ¿Y qué posición? Profe Carmen ¿Tú vas a pintar Tus líneas? Voy a hacer Posición ¿Será inclinada? ¿Será acostada? ¿Horizontal? Las mías Serán horizontales Profe Raiza Acostadas Muy bien Mis líneas Van a estar Durmiendo Acostada Y están Ya es Está listo Entonces Ahora me corresponde A mí Profe Raiza Sí Niños y niñas Recuerden que Cada vez que utilicen El pincel Pueden sumergirlo En el agua Para limpiar El pincel Para lavarlo Sí Lo pueden mover Un poquito Para retirar Toda la pintura Mientras tanto Yo voy a tomar Mi pintura amarilla De color amarilla Y voy a hacer Profe Raiza Líneas horizontales O acostadas Y voy a pasar Para trazar Profe Raiza ¡Guau! Niños y niñas Observen Qué ha pasado Cuando la Profe Carmen Pintó sobre la línea roja ¡Se mezcló! Mi color amarillo Se mezcló Con el color rojo De la Profe Raiza Y ya no es Solo amarillo Profe Raiza Está mezclado Observemos bien ¿Y qué color Será ese? Vamos a ver Voy a pasar Otra vez Por aquí ¡Guau! ¡Guau! Profe Raiza Se ve un tono Anaranjado ¿Qué tal Si le pones Otro poquito Más de amarillo? Voy entonces Profe Raiza A usar la capa Para no Dañar la pintura Y así como Mi pincel Está ya manchado De color rojo O está sucio O está sucio De color rojo Entonces Voy entonces A utilizar la tapa Para ver Qué va a pasar Le paso otra vez A la misma línea A ver qué pasa Sí Niños y niños ¿Qué pasará? ¿Qué ustedes creen Que va a pasar? ¿Qué color Se va a formar? Al mezclar El amarillo Con el rojo ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué interesante! Voy a tomar Otro poquito De pintura Profe Raiza Pero qué bonito Profe Carmen Para seguir Haciendo mis líneas Horizontales O acostadas ¡Qué bonito! Y ya no está amarilla Ya no se ve amarilla Inicia amarilla Pero termina Con otro color ¡Anarañado! Sigan observando Niños y niñas Qué mezcla más bonita Estoy haciendo Al trazar Mis líneas Horizontales Mira Aquí comienza amarillo Y se va degradando ¡Guau! ¡Qué lindo está quedando! Muy lindo Entonces Ahí tenemos Distintas posiciones De líneas La que yo pinté Son vertical O paradas Y la que está haciendo La Profe Carmen Es acostada Horizontal Muy bien ¡Guau! ¡Qué linda! Profe Carmen Está quedando Voy a pasarla varias veces Para que quede bien marcada Profe Raiza ¡Qué hermoso está quedando! Observen bien La mezcla de colores Profe Carmen Ahora quisiera Pintar Líneas Inclinadas ¿Te parece? Inclinadas Sí Vamos a ver Diagonal Profe Raiza Diagonal O inclinadas ¡Mira el agua! Y voy a tomar Un extremo De la página Profe Raiza Observa el color del agua Al mezclar Al mezclar El amarillo Con el rojo El agua también se ve Naranja De color naranja Sí Voy a tomar Una esquina De la hoja Y desde aquí Lo voy a llevar Hasta la próxima esquina Muy bien Vamos a ver Niños y niñas Lo que está haciendo La profe Raiza ¿Qué pasará? ¡Guau! Voy a mojar Otro poquito De pintura Gracias Profe Carmen Profe Carmen ¿Tú estás Observando Lo mismo que yo? Sí Estoy observando Que ya no es El color azul Solamente Sino que hay Una mezcla De colores Profe Raiza Y el color azul Ha cambiado ¿Logran observar Los niños y niñas? ¡Sí! Yo sé que están Observando Muy atentos Otro poquito Aquí La profe Raiza Y yo Esperamos Que ustedes también Puedan hacer Esta actividad En casa Muy bonita Carmen Yo estoy viendo Colores diferentes Profe Raiza Pero el color azul Se tornó De otro tono Si te fijas Profe Carmen Niños y niñas Observen aquí Aquí Inicie con el color azul Pero ya aquí Está tomando Otro color Y es como un color Medio verde Aquí de este lado Medio verde Ya aquí Continúa Azul Pero como Con otra tonalidad Vamos a ver Al lavar el pincel Aquí está Ya limpio Nuestro pincel ¿Tú vas a hacer Otra línea Profe Carmen? ¿O la vas a dejar Así? ¿De qué color Hago otra línea? ¿Qué color utilizo? Voy a hacer Una línea Diagonal Del mismo color amarillo Para ver ¿Qué va a pasar? Me parece buena idea Voy a secar Mi pincel Después de haberlo Lavado Ustedes pueden utilizar Servilleta O papel periódico Sí Para secar su pincel Muy buena idea Como ya está lavado Ahora sí Lo puedo sumergir En la pintura amarilla Observen muy bien Niñas y niñas Vamos a ver Qué va a pasar Voy a comenzar De este extremo Hasta el otro extremo A ver Qué pasa ¿Qué está pasando? Wow Observen niños y niñas ¿Qué está pasando? ¿Qué será? ¿Logras observar, profe Reyes? Usted me observa muy bien Qué interesante Wow Qué interesante Ya no es amarilla Profe Carmen Y tiene varios colores Puedo distinguir El amarillo El naranja Un poco de rojo por aquí Aquí hay un poco de verde Aquí un poquito de Un tono oscuro Que no se distingue muy bien Pero está muy mezclado Entonces, profe Carmen Niños y niñas Aquí Hay colores primarios Y colores secundarios Los colores primarios Son únicos Como el rojo Como el azul Y como el amarillo Son colores primarios Y los colores secundarios Se convierten en secundarios Al mezclar Dos colores primarios Como este Como el rojo Al mezclar El rojo Y el amarillo Miren aquí Rojo Y amarillo Dio como resultado Un color naranja Muy bien, profe Raisa Vamos a observar Cómo quedó nuestro cuadro Qué bello Totalmente una obra de arte Y el de ustedes Cómo les quedó Profe Raisa Invitamos a los niños Y a las niñas Si ya lograron Hacer su cuadro A permitir Que el cuadro Se seque Darle un tiempo Al cuadro Para que se seque Y luego Colocarlo en un espacio De la casa Si no lograste Hacerlo No te preocupes Más tarde Con el adulto Que te acompaña Puedes hacerlo Recuerdas Ponerle tu firma Tu nombre Y ponerlo en ese lugar Que más te guste De tu hogar Después que se seque Claro está ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulal Tienes que alimentarte bien ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Mmm! Guineíto Galletita ¡Ay, un bolito de juandules! ¡Ja, ja, ja! Pero a mí A Firulal Lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar A mí me encanta merendar ¡Ay, una buena, una buena! ¡Ay, qué edad! ¡Qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita Me encanta mi meriendita Bueno, sí, me gusta el guineito, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar, qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dicen Firulay Haremos una pequeña pausa Y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Que bueno que están ahí para continuar con esta aventura y aprendizaje ¡Hola, Nico! ¡Hola, Lua! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Yo estoy muy bien Y ustedes allá, amiguitos y amiguitas ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Nos oigo! ¡Y yo también! ¿Podrías, por favor, prestarme tu libretita? ¡No! ¿Por qué? Porque no quiero ¡Ay, Nico! Eso no está bien, Nico Yo siempre tengo que estar diciendo la cosa, Nico Bueno, pero dime, ¿qué tienes? Que tú debes de prestarme tu libretita Porque era para yo hacerte una nota Diciéndote una palabra que te quería decir hace mucho Ah, pues está bien, 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 Tomá Ya no me la prestes, te la voy a decir mejor ¿Tú sabes cuál es la palabra? ¿Cuál? ¡Gracias! ¡Ay, qué linda, Lua! Te quería dar las gracias por tu amistad ¡Ay, qué linda, Lua! Porque tu amistad me hace muy feliz Y todos los días yo digo gracias Porque el agradecimiento es algo muy bonito Y yo estoy muy feliz de tenerte como a mí ¡Ay, qué linda, Lua! Gracias por quererme tanto Yo también te quiero mucho, mucho, mucho ¡Un paquetón te quiero! Y gracias por ser mi amiguita Y que siempre me enseña cosas muy buenas Gracias, Nico, por decirme eso Es bueno siempre darle las gracias a las personas Por las cosas bonitas que hacen por nosotros Muy bien, pues yo voy a agradecer a mi papi, a mi mami, a mis amigos, a mi abuela A todo el mundo por quererme tanto Y gracias a la naturaleza por darme todo, todo, todo ¡Ay, sí! Y gracias a todos ustedes, amigos Porque siempre están aprendiendo junto a nosotros ¡Qué linda, Lua! ¡Gracias, Lua! ¡Gracias, Nico! Así que hoy es el día de decir gracias por todo aquello que te gusta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a papi, gracias a mami, gracias a todos ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Chau! ¡Gracias! Continuamos con nuestra segunda actividad Que es la continuación de la primera actividad Que se encuentra en las mismas páginas Páginas 37 y 38 de su plan mensual Un cuadro para nuestro hogar Recuerden que es la continuación de la primera actividad Un cuadro para nuestro hogar Que se encuentra en las páginas 37 y 38 de su plan mensual Niños y niñas Hoy vamos a cantar la canción La Tirita, Profe Carmen Y vamos a realizar los diferentes movimientos que va mencionando la canción Vamos a realizar un ensayo ¿Te parece? Sí, me parece Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una tira imaginaria Tenemos una tira imaginaria La vamos a sacar Saco la tira imaginaria Aquí la tengo La ato de la punta del dedo Y esta sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja ¡Muy bien! Ahora la vamos a hacer a ritmo de la canción ¡Bien! ¡Sí! Recuerden prestar mucha atención porque tienen que realizar cada uno de esos movimientos ¿Están listos? ¿Están listos? Profe Carmen, ¿tú estás lista? Aquí tengo mi tira imaginaria Ya tienen su tira imaginaria Vamos a guardarla Vamos a guardarla De la rodilla De la oreja De la oreja Y por último De la nariz ¡Muy bien! Así que pónganse de pie ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué bueno, Profe Carmen! Ahora sí A ritmo de la música Empezamos a cantar Una Dos Y tres Jalo de la tiritita 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 Jalo de la tiritita Y ya no la ales más En la mano Subiendo y bajando A ritmo Jalo de la tiritita 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 Jalo de la tiritita Y ya no la ales más Ahora En el codo Y este Sube y baja Sube y baja Vamos Subiendo y bajando A lo de la tiritita 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 A lo de la tiritita Y ya no la ales más En la rodilla Y esta Sube y baja Sube y baja Subiendo y bajando A lo de la tiritita 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 A lo de la tiritita Y ya no la ales más Jalo de la tiritita En el pies Ahora El pies recto Subiendo y bajando De la tiritita 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 A lo de la tiritita Y ya no la ales más En la oreja Un lado al otro Un lado al otro Alando la tira A lo de la tiritita Tiritita A lo de la tiritita Y ya no la ales más En la nariz En la puntita De la nariz Alando Tiritita 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 A lo de la tiritita Y ya no la ales más La vamos a guardar Y ya no la ales más Muy bien Codo excelente Y cual más Niños y niñas Ustedes recuerdan Que después del codo Cual parte iba del cuerpo Lo recuerdan Siiii La rodilla Y después El pie Muy bien Y cual continuaba La oreja Excelente Y por último La nariz Y que hicimos con la tira La guardamos La guardamos Muy bien Profe Carmen Y hablando de tiras Se me ocurre Que podemos rasgar tiras de papel Y pegarlo en una hoja Si como la canción que hablaba de tiras Profe Raiza Exactamente Me gusta mucho la idea Van a buscar una hoja en blanco Pegamento Periódico Y vamos a rasgar Ya ustedes saben el ejercicio A rasgar hojas de papel Y la vamos a colocar de distintas formas Posiciones Y distintas posiciones Recuerdan la actividad anterior Siiii Donde pintamos líneas de distintas posiciones En distintas posiciones Horizontal Horizontal Vertical Inclinada Inclinada Muy bien La horizontal Es acostada La que le da sueño La que le da sueño La que está acostada Y la vertical Es la que parece un cadete Si que está parada Y la inclinada es la diagonal La que se está cayendo Así mismo Entonces niños y niñas Le vamos a dar unos minutitos Para que vayan a buscar sus materiales Para que realicen esta actividad con nosotros Pero si no lo tienen ahora Tranquilos Observe muy bien Para que luego lo hagan con la persona que les acompaña en casa Bien Está lista Está lista Entonces vamos a tomar ¿Ya buscaron su hoja? ¿Tienen sus materiales? Claro Ellos están listos Profesor Está ahí atentos No, yo creo que hay algunos niños que todavía lo están buscando Pues vamos a darle unos segunditos Unos segunditos Bien A lo que ustedes van buscando su hoja Sus materiales Nosotras vamos aquí Cortando la nuestra para dividirnos Exactamente Un pedazo para ti Un pedazo para mí Muy bien Ahora sí ¿Estamos listas? Sí ¿Estamos listos? Sí Muy bien Vamos a rasgar tiras de papel periódico Recuerden que pellizcamos aquí Partimos y rasgamos hasta abajo formando tiras No tienen que quedarle exactamente como esta Puede quedarle exactamente como ustedes la hagan Bien Entonces rasgamos tiras de papel Miren aquí Continuamos hasta abajo Seguimos Hasta abajo Cortamos arriba Rasgamos hasta abajo Cortamos arriba Rasgamos hasta abajo Y continuamos Hasta rasgar la hoja por completo Y aquí están mis tiras Si pueden notar la tira de la profe Carmen Y mis tiras no son iguales Por lo tanto tiene que quedarle exactamente como ustedes les queden Así están perfectas Ya yo tengo mis tiras Yo tengo las mías profe Raisa Voy a tomar una hoja en blanco Ajá Y tú profe Carmen también Voy a tomar un pegamento Yo voy a tomar un pegamento también Y voy a pegar mis tiras en posición horizontal Y yo voy a pegar las mías contrarias a las tuyas Si tú la pegas en posición horizontal yo la voy a pegar en posición vertical Muy bien Entonces voy a empezar a pegar mis tiras horizontal Que es acostadas Recuerden niños y niñas Que las líneas horizontales son acostadas Y yo voy a pegar las mías de forma vertical Que son las que parecen cadete derechitas y paraditas Me gusta esta actividad profe Carmen Porque puedo hacerle ejercicio a mis dedos Vamos muy bien Mis líneas están quedando muy bonitas Y las mías también Y la de ustedes Líneas verticales Tienen que estar quedando súper lindas Líneas verticales Líneas horizontales Ya yo terminé A mí me falta un poquito Porque las mías Las corté un poco finas Y tengo más espacios para pegarlas Niños y niñas Niños y niñas Observen bien Observen bien las líneas de la profe Raisa Y observen las mías ¿Cuántas líneas pegó la profe Raisa? ¿Pueden observarlas? Vamos a contar ¿Me ayudan? ¿Cuántas líneas horizontales pegaste? ¿Me ayudan a contar? Vamos muy bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis líneas Profe Carmen Pegué Seis líneas horizontales Observen ahora las líneas mías Las verticales ¿Cuántas líneas verticales yo pegué? ¿Me ayudan a contarlas? Sí Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Yo pegué cuatro líneas verticales Y yo pegué seis líneas horizontales Qué lindo nos quedó Niños y niñas Van a realizar esta actividad Con el adulto que les acompañe Recuerdan que pueden utilizar Paper periódico Paper de colores El que usted tenga disponible en casa Pueden pegar líneas horizontales Líneas verticales O líneas que es diagonal Sí Y diviértanse Recuerden que tienen que quedarle Exactamente como les quede Pónganle su nombre Y guárdenlo en la caja de evidencia Niños y niñas Familia Es tiempo de buscar Todos los materiales que te hagan falta Porque volvemos en breve ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos aquí para seguir aprendiendo Y divirtiéndonos ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? ¿Y esos gritos? ¿Estás sofocado? Sí, llegué como cansado Sí, sofocado ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Porque estaba haciendo la tarea ¡Oh! ¿La tarea de la escuela? Sí, la tarea de la escuela Hola niños, niñas ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que estés bien ¡Qué bueno que están todos aquí! Mira, ¿y qué fue? ¿Que te pusieron a esta tarea? No, no, no Que ayer hice la tarea que no iba ¡Ay! ¿Cómo así? No entiendo Me adelanté ¡Oh! Son cosas mías que no debo de hacer Me confundí Y cuando me di cuenta Dije ¡Ay! Pero yo tengo que hacer la tarea Porque no lo hice la que era ¡Ah! Por eso es importante poner atención ¡Exacto! ¡Ja! Es cierto, es cierto Amiguitos, es bueno hacer las tareas Cumplir con sus deberes Ah, ¿tú sabes qué? Yo, en el fin de semana Limpié también, pero también mi habitación Que es parte de la tarea de la casa Sí Que entonces, en toda la semana Yo estaba más desahogado ¡Ay sí! Más libre Ordené mis juguetes Todas las cosas Y por eso yo tuve más tiempo Para hacer mi tarea Y dormir la siesta Sin cansarme Porque hay que poner claro A los amiguitos Y decirles que no solamente Son las tareas de las escuelas Hay tareas en el hogar Sí Que tienen que cumplir Sí Y ordenar, por ejemplo Ayudar a arreglar la cama La habitación Cuando uno se quita la ropita Ponerla en la ropa sucia Esas son tareas que le ponen los padres ¿Tú sabes qué cosa? A mi mamá no le gusta que yo haga ¿El qué? Que deje los zapatos tirados No, no, no Yo lo ordeno Hay que ordenar Y ella me dice Es parte de tu tarea Es así mismo me dicen a mí Hay que cumplir con los deberes Con sus tareas Así hacemos felices A los padres Y a los profesores Ay sí Y somos felices nosotros A propósito de eso Me voy Que tengo una tarea Ay sí, sí Yo también tengo que hacer la tarea Sí Bye Bye, bye Amiguitos Hasta la próxima Sí, jugamos ahorita Jugamos ahorita Está bien Bye Familia Continuamos trabajando Con nuestro cuadernillo Número 3 Y para la última actividad Que es la tercera ¿Cómo te sientes Al hacer las actividades? Que se encuentra En la página 38 De tu cuadernillo Profe Carmen Dime, profe ¿Qué tal si hacemos un juego? ¿Un juego? Sí, un juego muy divertido Se llama Dígalo como pueda Dígalo como pueda Sí ¿En qué consiste este juego, profe Raisa? Consiste en que yo voy a representar Voy a hacer el papel de un mimo Ajá Voy a hacer mímicas Sí Y ustedes Y la profe Carmen Niños y niñas Observen muy bien Para que vean Cuáles expresiones Estoy realizando ¿Serán esas? Niños y niñas Muy atentos Para observar Las expresiones De la profe Raisa ¿Listos y listas? ¿Estás lista, profe Carmen? Claro que yo estoy lista Ustedes están listos Vamos a iniciar La primera Niños y niñas ¿Cómo está la profe Raisa? ¿Cuál es esa expresión? Observen bien Comenten Con el adulto que está en casa ¿Cuál será esa expresión? ¿Ya lo comentaron? ¿Saben cuál es la expresión? La expresión de la profe Raisa es Alegre Como esta cara Tarán, tarán Niños y niñas ¿Cuál es la expresión Que tiene ahora la profe Raisa? Comenta con el adulto Que está en casa Observen bien ¿Ya saben cuál es su expresión? ¡Sí! ¿La están mirando? ¡Sí! La expresión de la profe Raisa es Enojada Yo sabía que ustedes sabían Claro que sí Igualita la cara Y ahora ¿Logramos observar? ¡Sí! ¿Cuál es la expresión Que tiene la profe Raisa? ¿Logran identificarla? ¡Sí! Observen bien ¡Sí! Ya saben Yo sé que sí La expresión de la profe Raisa es Triste Y está llorando Así es Muy bien Vamos a ver ¡Guau! ¿Logran ver la expresión De la profe Raisa? ¡Sí! Niños y niñas ¿Cómo está la profe Raisa? ¿Logran identificarla? Si no saben Si no saben Coméntenlo con el adulto Que está en casa ¿Ya lo comentaron? ¡Sí! La profe Raisa está Sorprendida Miren aquí Muy sorprendida ¿Cierto? ¡Sí! Igual de Que bien Venga Que bien Hicimos un buen trabajo Pero muy buen trabajo Identificar cada una de tus expresiones La expresión sorprendida Muy sorprendida está la profe Raisa La expresión enojada ¡Guau! ¡Qué enojada está la profe Raisa! Muy, muy, muy enojada ¡Sí! La expresión triste Hasta llorando está ¡Qué tristeza tan grande! Y la otra expresión Que tenía la profe Raisa es Alegre Y justo Esta es la expresión Que más nos gusta Que ustedes tengan Esta es la de la profe Raisa Y esta es la mía Totalmente alegre Y esperamos Que ustedes siempre estén Con la misma expresión Vamos a cantar Una canción Profe Carmelos Niña la han escuchado Pero de otra manera A ver Dice así Si tú tienes muchas ganas de reír Ja, ja, ja Muy bien Si tú tienes muchas ganas de reír Ja, ja, ja Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Ja, ja, ja Si tú tienes muchas ganas de llorar Si tú tienes muchas ganas de llorar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de llorar Si tú tienes muchas ganas de enfadarte Si tú tienes muchas ganas de enfadarte Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de enfadarte Si tú tienes muchas ganas de sorprenderte Si tú tienes muchas ganas de sorprenderte Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de sorprenderte Si tú tienes muchas ganas de estar feliz Si tú tienes muchas ganas de estar feliz Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de estar feliz De enojarte, de llorar De sorprenderte, de ser feliz Muy bien Ahora niños y niñas van a buscar en su plan mensual La página 38, actividad 10, tarea 1 Y van a completar con las diferentes emociones Diviértanse Recuerden que cuando van a trabajar en el cuadernillo Deben colocar la fecha como puedan Si van a trabajar en hojas sueltas Hojas en blanco o en el cuaderno Deben colocar su nombre, la fecha como puedan Si es en hojas sueltas Guardadlo en la caja de evidencias Para que luego se lo muestren a su maestra del grado ¿Y cuál es esta? Ay, pero esta muy feliz, Probe Carmen Esta me gusta más Hola niños Un saludo muy cordial Del perrito más dicharachero De todo el sistema educativo nacional Un saludo para doña Liberti y compañía Bueno, pues hoy vamos a hablar de la familia Sí, todos tenemos una familia Yo tengo un perrito firulay, que es mi papá Tengo una perrita firulay, que es mi mamá Y tengo muchos firulaycitos que son mis hermanos Sí, pero vosotros también tenéis una familia Sí, papá es miembro de la familia Mamá es miembro de la familia La abuela, el tío, el abuelito, la tía, el hermanito, la hermanita El primo, la primita Todos son miembros de la familia La familia es ese grupo de personas muy cercano a ti Que tienen tu misma sangre Que son familia Que suelen vivir todos juntos Algunos viven en la casa de al lado Otros a lo mejor se fueron a vivir a otro sitio Pero siguen siendo tu familia Tus tíos son los hermanos de papi y mami Por eso son tu familia Tus primitos son los hijos de tus tíos Por eso son tu familia Tus hermanitos son los otros hijos de tu papá y de tu mamá Que son también tu familia Hay familias que son grandes Y hay familias que son más pequeñas Nosotros los firulay somos una familia muy grande Pero hay familias que tienen un niño O dos niños Sí, esas son familias más chiquitas Hay familias que a veces tienen gente Que no tienen la misma sangre Sí, que tú quieres mucho Que son como si fuesen hermanos tuyos Y también se suele decir Que son tu familia La familia es lo más importante que uno tiene Hay que cuidar mucho a todos los miembros de la familia Hay que cuidar la familia Porque es lo que uno tiene más cerca Son los que más te quieren Los que más te van a ayudar Y a los que tú tienes que cuidar más y ayudar más Ellos son la familia Hasta la próxima ¡Nelombra! Es momento de recoger y recordar Todas las actividades que estuvimos realizando en el día de hoy Así es, profes Raiza Niños y niñas, ¿recuerdan estas caritas? ¡Sí! Las expresiones ¿Lo recuerdan? Yo sé que lo recuerdan ¿Y recuerdan las posiciones de las líneas? ¡Sí! Horizontal, vertical, inclinadas Lo verdad es ahí cuando hicimos este hermoso cuadro Con las líneas ¡Qué lindo quedó! Y cuando rasgamos pedazos de papel Y formamos líneas Estas son horizontal Y estas están vertical ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¡Claro que lo recuerdan! Niños y niñas, recuerden también Lavarse muy bien las manos Con agua y con jabón Y si van a salir Colocarse siempre la mascarilla Así que es hora de recoger Que no se les olvide Colocar su nombre Escribir su nombre Y guardar sus trabajos en la caja de evidencia Profe Reisa La canción de la tirita que guardamos A lo de la tiritita 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 A lo de la tiritita Y ya no la jales más Hasta mañana Yo volveré Muy tempranito Aquí estaré Niños y niñas Niños y niñas Llegó el momento De decir adiós Pero no sin antes Recordarles Que siempre estaremos aquí A la misma hora Y por el mismo canal Recuerden Niños y niñas Que si no pudieron ver El programa completo Pueden buscarlo A través de la plataforma De YouTube Entrando a Ministerio de Educación Grado Preprimario Y ahí van a ver Todos los programas Que no han podido ver Y así realizar Todas las actividades Y hablando de realizar Todas las actividades Recuerden integrar Al adulto que está en casa Escribir a cada una De las actividades Tu nombre Y la fecha Como puedas Colocarlo en la caja de evidencia Y tomarle una foto Para mostrársela A la maestra del grado Hasta mañana Yo volveré Muy tempranito Aquí estaré Adiós Adiós Hasta mañana Hasta la próxima Nos vemos pronto Sean puntuales Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos vivir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más cuentos Mañana nos volvemos a escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana, 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 mañana ¡Hasta mañana! Mañana es la próxima a 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 la